Te ves tan bonita vestida de novia Tapada tu cara con un blanco velo No dejan de brillar esos ojos de anhelo Y tus ilusiones azul como el cielo Pintados tus ojos, tus labios sonrientes Mirando hacia el cielo porque nervios sientes Caminas feliz del brazo de tu padre Que te lleva a la puerta porque va a entregarte Y al llegar ante mi me tomaste la mano Nos recibe el padre y juntos caminamos Vamos hacia el altar, te llevo de mi brazo Nos daremos el sí, nos juraremos amor Y nunca separarnos Cuando el padre pregunte el por qué nos casamos La respuesta sencilla es porque nos amamos Y cuando nos bendiga y nos una un lazo Entre anillos y arras juraremos no separarnos Saldremos de la iglesia y estarán esperando Nuestros padres y hermanos para felicitarnos Bailaremos el baño y estarán esperando Bailaremos el baño, ya nos están llamando Y cuando llegue la noche después de escaparnos Nos juraremos amor y nunca separarnos Y nunca separarnos Y nunca separarnos Nuestros padres y hermanos para felicitarnos Y nunca separarnos Y nunca separarnos